Es un crimen pasional, ¿no? Pasional. Ahora, ¿su hijo conocía a esta señorita Mireia? No, señor Nicolás. Mi hijo no la conocía a esta muchacha. Ni conoce al señor Eduardo, ni a nadie, ni siquiera al señor Oswaldo, que es el supuesto testigo, señor Nicolás. No, pero además, por lo que entiendo, por los documentos que he leído, su hijo se ha acreditado que estaba en otro lugar en el momento que ocurre el crimen. Sí. Está en los estudios de Radio Exitosa Rosana Benavides. Ella es madre de Kevin Alcántara, un joven que está preso en el penal de Cachiche, en Ica, por supuestamente haber sido el autor del asesinato de otro joven de nacionalidad venezolana. Lo que resulta, por lo menos por los indicios que tiene la familia, es que esto es una injusticia y nos lo va a explicar, nos va a explicar por qué la señora Rosana Benavides. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Señor Nicolás, muy buenos días. Gracias por haberme permitido estar acá presente para expresarle mi indignación. El por qué mi hijo está preso en el penal Cristo Rey de Cachiche. Ya mi hijo cumple ya el día 6 de septiembre, es un año. ¿Un año en la cárcel? Le han dado una prisión preventiva de 18 meses, señor Nicolás. El día 6 de septiembre a mi hijo lo detiene la policía. Mi hijo está en la ciudad, yo soy de la ciudad de Ica. Mi hijo estaba en una avenida que se llama allá en Ica, la avenida 7, comiendo caldo ahí de gallina con una prima en la cual la policía lo interviene. Y bueno, mi hijo sorprendido sube a la camioneta, como cualquier ciudadano no ha hecho ninguna resistencia. Llegando allá a la comisaría le dicen que tenía una detención preliminar por la muerte de un venezolano que había transcurrido el día 24 de abril, señor Nicolás. Y entonces, bueno, yo con mi hijo preocupado, le dije, pero ¿por qué? Si él no tenía conocimiento de ese asesinato en la cual él no tenía nada que ver ahí. Bueno, llamé a un abogado y en la cual el abogado se apersonó a la Diningri, averiguar, pues a poder empapelarse de la situación, el por qué mi hijo estaba ahí detenido. Y le dijeron que tenía la declaración de un supuesto testigo, que también es otro venezolano, que se llama Oswaldo Zuniaga Castillo, el cual él había manifestado que mi hijo había sido el autor del disparo, en la cual le quitó la vida al señor César Eduardo Quirindongo Suárez, que también es otro venezolano. Ahora, ¿los hechos supuestamente ocurrieron dónde? ¿Creo que fue en una discoteca donde ocurrió esto? No, señor Nicolás, fue en la avenida, en una avenida de la calle, en Ica, en la calle, ha sido por el Plaza Sol, por ahí, señor Nicolás. Entonces, esta muerte ha sido por problemas, o sea, dice que mi hijo estaba de amores con una prostituta, con una tal Mireia, tenía a mi hijo relaciones sentimentales con esa muchacha, en la cual mi hijo la mata, lo mata al señor César Eduardo, por motivos, pues, es un crimen pasional. Ahora, ¿su hijo conocía a esta señorita Mireia? No, señor Nicolás, mi hijo no la conocía a esta muchacha, ni conoce al señor Eduardo, ni a nadie, ni siquiera al señor Oswaldo, que es el supuesto testigo, señor Nicolás. No, pero además, por lo que entiendo, por los documentos que he leído, su hijo se ha acreditado que estaba en otro lugar en el momento que ocurre el crimen. Sí, mire, señor Nicolás, mi hijo el día 24 de abril estuvo en la piscina Keylas, ¿ya? Él estuvo el día, el día 23 fue su cumpleaños, el día 24 se fue a la piscina con sus dos menores hijos y unos amigos allá a la piscina recreacional Keylas, que quedan los saquijes. Entonces, los hechos se transcurrieron, fueron el día 24 de abril también, pero a las seis de la tarde, o seis y media, por lo menos, han sido los hechos, en los cuales lo victimizan a este muchacho, lo matan a este chico el día 24 de abril por la avenida Plaza Sol. Pero, ¿qué sucede, señor Nicolás? Al ver toda esta situación, yo, indignada, comencé a investigar como madre, porque es algo injusto que a mi hijo lo detengan, le den esta prisión preventiva, sin haber tenido pruebas. Solamente, en el momento de que es el requerimiento, el fiscal, el señor fiscal, que estaba en manos del señor fiscal, le dice, o sea, hace el requerimiento de su prisión preventiva, señor Nicolás, solamente con la declaración nada más del señor Oswaldo. Pero, ¿por qué? ¿Cómo así aparece el nombre de su hijo involucrado en esto? Mire, señor Nicolás, cuando suceden los hechos, el señor Oswaldo Suñaga Castillo, que venía con él en la moto lineal, él manifiesta primero de que había sido un tal Pedrito, que tiene ojos grandes, nariz grande, y manejaba una mototaxi verde, en la cual, después, pasando los días, el día primero de mayo, hacen el reconocimiento del acta de Renier, del acta de la ficha de Renier, en la cual el señor indica a mi hijo que él es el que había hecho el autor de los... ¿Cómo llega la ficha de Renier de su hijo? ¿Porque su hijo maneja una mototaxi? Sí, mi hijo tiene mototaxi color azul, señor Nicolás. No sé cómo a la policía les ha hecho llegar, no sé cómo ha pasado. Yo quiero saber llegar hasta el final, porque ¿cómo posible de que ellos le hayan hecho dar al chico la ficha de Renier de mi hijo para que él certifique de que mi hijo había sido el autor del disparo? Ahora, pero hay testigos de que su hijo no estaba en el lugar de los hechos, de que su hijo estaba en otro lugar, de que su hijo no conoce a estas personas. Entiendo, además, que otros implicados, otras personas, han dicho que su hijo no tenía una relación con esta chica, ni la conocía. Pero ¿cómo es posible que siga preso? Señor Nicolás, mire, ve. E incluso, yo digo una cosa, si solamente a una persona se le da solamente de palabras, o sea, yo puedo ir a denunciar y decir que pasó esto o vi matar, ¿cuál es el hecho o la creencia que me puede dar el fiscal a mí para yo que me den una prisión preventiva a una persona? Si no hay ninguna prueba, solamente con la indicación que dice el señor Oswaldo Zuniega Castillo, no hay otra más, señor Nicolás. Ahora, otra cosa, ha venido el dueño del Keylas a testificar que mi hijo verdaderamente ha estado en el Keylas ese día, porque él es el dueño. Ha venido como testigo de mi hijo el señor Nicolás. He presentado todas las pruebas en las cuales mi hijo no ha estado presente. Y su hijo está con prisión preventiva. Fíjese usted lo que nos pasa, que estamos discutiendo de prisiones preventivas y siempre los políticos, los empresarios involucrados en actos de corrupción, la gente acusada de haber abusado los recursos públicos, se rasgan las vestiduras cuando se habla de prisión preventiva, cuando montones de gente, como el caso de su hijo, es evidentemente un abuso de uso de la prisión preventiva en contra de su hijo, porque con un argumento de esa naturaleza nadie debería estar preso con prisión preventiva. Entonces, yo la entiendo perfectamente. Tenemos que terminar por hoy, pero nosotros nos comprometemos como siempre hacemos en estos casos. Sí, una cosa. Dígame usted, yo quisiera saber que usted me diga, cuando hay uno de estos casos, señor Nicolás, dígame usted, ¿es necesario que esté el fiscal? Porque el chico que hace su declaración, en la cual es el testigo, ha declarado sin abogado. Y sin presencia del fiscal. El fiscal, en su declaración, diciendo que mi hijo ha sido el autor y en el reconocimiento de Acta René, señor Nicolás. El problema es que, ¿qué es lo que hacen personas como usted y como su hijo cuando se ven enfrentados a situaciones como esta? ¿Quién los defiende? Yo le agradezco mucho y tiene usted nuestro compromiso, Rosana, que vamos a seguir con este caso y vamos a ir hasta el final con nuestro equipo en ICA también. Le agradezco mucho por estar con nosotros y por confiar en Exitosa.